¿Crees en los milagros? Sí, sin duda. ¿Un médico creyendo en milagros? Sin duda, sin duda. Yo he visto cosas... Bueno, te podría contar que estaba con mi compañero Juvenal. Yo tengo uno de los cirujanos, se llama Juvenal Re. Y bueno, estábamos operando a una niñita, una niñita precisamente del campo de Cartagena, allí en La Paz. Y era algo muy grave. Y llegó un momento que no podíamos hacer nada, que ya las constantes... Tenemos una constante que es la saturación de oxígeno, estaba por los suelos, y estábamos como 3-4 horas, y bueno, era imposible. Y él dice, una persona como muy expresiva, le dice, la necesidad, parar, parar ya, parar ya, no poner medicación, hasta aquí hemos llegado. Me dice, Raúl, suelta la pinza, yo le estaba ayudando, suelta la pinza. Entonces estaba de cirujano jefe. Bueno, pues así fue. Estábamos ahí, pasaron unos segundos, de repente vemos el monitor y la saturación de oxígeno, que estaba en 10, empieza 20, 30, 40, 80, la tensión empieza pa, 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 el corazón empieza a latir. Se queda mirándome. Cogemos otra vez las pinzas, empezamos pa, 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 pa. Bueno, pues las sacamos vivas de quirófano. Y bueno, pues uno de los milagros que se produce. También hay que pensar que los milagros aparecen. Otras veces la situación es difícil, pero hay que estar y hay que lucharlo. Vaya que sí, con esa idea de lucha nos vamos a despedir. Raúl, ha sido un placer conocerte. Bueno, yo feliz y muchas gracias a... Bueno, a Joaquín, a Altirana, a todos los del equipo y bueno, pues aquí estoy para lo que necesite. Que sigas ayudando a muchos mientras que te ayudas a ti. Nada, muchas gracias. Un placer. ¡Gracias! I've been rolling around like a lost room You pick me up all the paces perfectly Saying put your cart down, cart down Don't you wanna let me in Well, your eyes look like mid-July But I'm not giving in again And ooh, ooh I'm gonna try to resist you Ooh, ooh You pick me up all the paces perfectly Ooh, ooh